Hola, hola amigos, saludos. Este es un tipo de plátano pequeño, más o menos de una pulgada y grueso, es más blando que el plátano común, se ablanda con más facilidad y bueno, voy a estar haciendo unos patacones Este tipo de plátano dos veces lo he encontrado aquí en el país de Panamá, en fincas Nunca, nunca, nunca antes lo había visto en otro lado, dos veces lo he encontrado en fincas aquí en Panamá y bueno, mire qué lindo, se doran y se ablandan más rápido y bueno, vamos a hacer unos patacones con unas churretas fritas Miren qué hermosura, qué color dorado más lindo